Música Yo llegué al mundo de la fotografía en el instituto a la edad, no sé, entre los 15 y 18 años como una asignatura optativa Para mí la naturaleza es lo más importante quizás de mi vida me lo ha dado todo, todo lo que a mí me gusta los viajes, la fotografía Mi último trabajo como forestal fue en la Sierra de los Filables en Almería y cuando terminé el trabajo decidí venirme a vivir al Cabo de Gata una temporada porque quería hacer paisajes marinos y quería profundizar en la fotografía de naturaleza en un sitio como este En mi trayectoria hay una pequeña colección de premios entre 15 y 20 algunos por ejemplo como la Fundación Oxígeno me dieron el primer premio una vez también tengo algunas menciones internacionales como por ejemplo en el concurso de fotografía de la BBC de Londres Suelo colaborar activamente con algunas revistas de fotografía de naturaleza como en National Geographic que una vez tuve la suerte de publicar con un reportaje mío de las cataratas de historia en Zimbabue Una buena fotografía tiene que tener alma y el alma es lo que pone el fotógrafo en el momento de hacerla Para mí la fotografía es arte y el arte es desnudarse es desnudar tu alma y que los demás lo vean para mí es la combinación perfecta